¿Tú qué opinas de ese virus chino que dice que se va a propagar por todas partes? ¿Tienes preocupado eso? ¿O del virus? Pues la verdad, yo no lo tengo preocupado porque traigo un diosito de mi corazón y delante de mí y me cuidas a donde voy, a donde ando. Eso es lo que te puedo decirte. ¿Tú no estás preocupado por lo del virus chino que está matando mucha gente por allá en Europa y en Estados Unidos? Pues la verdad, como te estoy diciendo, Michelle, yo tengo mucha fe al Señor y eso es lo que te puedo decir y te puedo explicar. ¿Te va a proteger Dios? Dios. ¿Del virus y de lo que sea? Lo que sea, al Señor. Es Dios el que lo va a proteger de lo que sea, del virus y de todos los males que se le puedan presentar. Sí, de todo lo que viene, Él va adelante de mí de todos lados. Sí, Señor. ¿Lo lleva y lo guía? Sí, mi chico. No hay ningún problema, yo creo que estás iluminado y Dios te va a llevar hasta Estados Unidos. Ese será tu destino, hermana. Así es. Que estés muy bien. Igual, mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.